Manifestar lo que deseas en tan solo 7 días es un reto poderoso, pero también una posibilidad real cuando conectas con la fuerza de tu mente, corazón y espíritu. Connie Mendes, autora y maestra de metafísica, nos inspira a creer que nuestras palabras y pensamientos son mucho más que simples ideas. Son la energía que construye nuestra realidad. Ella nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, reconociendo que el universo actúa como un espejo de lo que llevamos en nuestro interior. Pensemos en personas que transformaron su vida y dejaron huella en el mundo gracias al poder de la manifestación y la fe. Walt Disney, un soñador por excelencia, dijo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. A pesar de todas las dificultades que tuvo, desde la quiebra financiera hasta ser rechazado en varias ocasiones, nunca dejó de creer en su visión. Él visualizaba, sentía y actuaba como si su sueño ya se hubiera manifestado y el resultado fue la creación de un imperio que sigue inspirando generaciones. Otra historia fascinante es la de Thomas Edison. Él, quien inventó la bombilla eléctrica después de más de mil intentos, afirmó, no he fallado. He encontrado diez mil maneras que no funcionan. Edison no solo manifestó su sueño de traer luz al mundo. También tuvo una inquebrantable creencia en que lo que deseaba era posible. Esa fe movió montañas y, en su caso, creó luz. Para manifestar en siete días, debes seguir algunos principios clave. Primero, aclara tu deseo. Define con precisión lo que quieres y visualízalo en detalle. Siéntelo con todos tus sentidos. Cierra los ojos y permítete experimentar la alegría de ya tenerlo. Al hacer esto, estás enviando una señal poderosa al universo, como si dijeras, estoy listo para recibir. Napoleon Hill, autor de Piense y hágase rico, nos recordó la importancia de la persistencia y la mentalidad positiva al decir, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Este principio se alinea con la metafísica de Connie Méndez, quien habla de la fuerza del pensamiento positivo y la importancia de eliminar cualquier creencia limitante que pueda bloquear el flujo de la manifestación. Otro aspecto crucial es el poder de la palabra. Tus palabras tienen poder creativo. Lo que dices se convierte en una profecía de lo que atraes a tu vida. Connie Méndez decía, declare el bien y el bien llegará a ti. Esto significa que debes hablar siempre en afirmaciones positivas, en presente y como si ya estuvieras viviendo aquello que deseas. Por ejemplo, si deseas abundancia, puedes decir, vivo en abundancia. El dinero llega a mí de múltiples fuentes de forma constante y creciente. Al decirlo con convicción, estás moviendo energías y abriendo puertas para que ese deseo se materialice. También recuerda el consejo del gran filósofo Lao Tse. Cuando dejo de tener lo que quiero, empiezo a tener lo que necesito. Es fundamental aprender a soltar. Muchas veces estamos tan aferrados al cómo o al cuándo que nos olvidamos de confiar en el proceso. Manifestar no es sólo pedir, es también soltar el control y confiar en que el universo sabe cómo y cuándo es el mejor momento para que lo que pedimos llegue a nuestra vida. Durante estos siete días, haz algo cada día que te acerque a tu deseo. Una acción, un pensamiento positivo, un agradecimiento. Vive con gratitud como si tu deseo ya hubiera llegado, porque cuando agradeces de corazón, estás elevando tu vibración y atrayendo más de lo bueno que quieres. Una última frase inspiradora viene de Martin Luther King Jr. Da el primer paso con fe. No necesitas ver toda la escalera. Sólo da el primer paso. Así es la manifestación. Un acto de fe, confianza y acción. No te preocupes por conocer todos los detalles. Simplemente enfoca tu energía y comienza. Creer es el primer paso. Actuar con amor el segundo. Y confiar con certeza el último. Recuerda, el universo está siempre escuchando y esperando para conspirar a tu favor. Si crees que es posible manifestar tu deseo en siete días, entonces lo será. Visualiza, declara y, sobre todo, cree en tu propio poder para transformar tu realidad. Manifestar tus deseos no es solo un acto de pensar y desear. Es un proceso de conexión con tu esencia más pura y de entender que eres un co-creador con el universo. Connie Méndez decía que la clave para manifestar es, alíneate con lo que deseas y se alineará contigo. Esto significa que debes convertirte en vibración y energía de lo que buscas. Debes pensar, sentir y actuar como si ya estuvieras viviendo esa nueva realidad. Piensa en Oprah Winfrey, una de las figuras más inspiradoras del mundo. Ella creció en la pobreza y sufrió adversidades que parecían imposibles de superar. Pero su creencia en su propio poder y su capacidad para visualizar una vida mejor fueron inquebrantables. Oprah solía decir, Crea la más alta y grandiosa visión posible para tu vida, porque te conviertes en lo que crees. La manifestación comienza con creer que mereces lo que deseas. Cuando realmente crees en tu valor y tu capacidad para atraer cosas maravillosas, el universo responde en consecuencia. El poder de la intención es otro aspecto crucial en la manifestación. Cuando estableces una intención clara y fuerte, la energía fluye hacia esa dirección. Wayne Dyer, un gran defensor del poder de la manifestación, afirmaba, Cuando cambias la forma en que miras las cosas, Las cosas que miras cambian. Esto significa que tu percepción define tu realidad. Si cambias tu enfoque hacia lo positivo, hacia la abundancia y la posibilidad, es precisamente eso lo que atraerás a tu vida. Ahora bien, manifestar en siete días requiere un enfoque intencional y constante. Aquí tienes un sencillo plan de acción que puedes seguir durante estos siete días. Día uno. Claridad y enfoque. Escribe en un papel lo que deseas manifestar. Sé claro y específico, pero también abierto a la posibilidad de que el universo te sorprenda. Por ejemplo, si buscas un nuevo trabajo, escribe, Estoy trabajando en un empleo que amo, que me brinda alegría, crecimiento profesional y un salario que me permite vivir con abundancia. Dedica unos minutos a visualizar ese trabajo. Siente la emoción y gratitud de ya tenerlo. Día dos. El poder de las afirmaciones. Haz afirmaciones positivas y poderosas que refuercen tu deseo. Las afirmaciones son como códigos que reprograman tu mente subconsciente. Di en voz alta o escribe frases como, Estoy abierto a recibir las bendiciones que el universo tiene para mí. Todo lo que deseo fluye hacia mí con facilidad. Repite estas afirmaciones varias veces al día, sintiendo cada palabra. Día tres. Gratitud por adelantado. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para manifestar. Cuando agradeces, como si ya hubieras recibido lo que deseas, abres las puertas de la abundancia. Haz una lista de agradecimientos relacionados con tu deseo, como si ya fueran parte de tu vida. Si buscas mejorar tu salud, escribe algo como, Estoy tan agradecido por mi cuerpo sano y lleno de energía. La gratitud aumenta tu vibración y conecta tu deseo con la energía de recibir. Día cuatro. Actuar como si ya lo tienes. Este día, comienza a actuar como si tu deseo ya fuera una realidad. Si estás manifestando abundancia, actúa con la confianza de alguien que ya vive en esa abundancia. No se trata de gastar dinero sin medida, sino de cambiar tu mentalidad. Párate erguido. Sonríe más. Siéntete merecedor de lo que buscas. La forma en que actúas envía señales claras al universo de lo que estás atrayendo. Día cinco. Libera y suelta. Uno de los mayores bloqueos para manifestar es el apego y la ansiedad por el resultado. Este día, enfócate en soltar y confiar en que el universo sabe el mejor momento y la mejor forma de darte lo que buscas. La frase, que se haga tu voluntad, no es solo un dicho religioso. Es una manera de liberar el control y confiar en un poder superior. Suelta las dudas y confía en el proceso. Día seis. Alinéate con la emoción. Recuerda que la manifestación no solo se trata de pensar. Se trata de sentir. Siéntete emocionado y feliz, como si ya hubieras recibido lo que deseas. Visualiza con detalles vívidos y siente en tu corazón la alegría de vivir esa realidad. La emoción es un catalizador poderoso para manifestar. Y cuanto más conectes con esa emoción positiva, más rápido atraerás lo que deseas. Día siete. Celebra y agradece. El último día, agradece y celebra como si tu deseo ya se hubiera manifestado. Da gracias por todo lo que ha ocurrido y por todo lo que está por venir. La celebración eleva tu vibración y te hace más receptivo a recibir lo que deseas. Recuerda que la manifestación no termina aquí. Estos siete días son solo el comienzo de un proceso continuo de creación y crecimiento personal. Un gran maestro de la manifestación, Neville Goddard, dijo, Asume el sentimiento del deseo cumplido y vive en esa conciencia de que todo lo que es, ya es tuyo. Esto resume el acto de manifestar en una sola frase. Vive como si tu deseo ya se hubiera cumplido y tu realidad se transformará para reflejarlo. En estos siete días, toma cada momento como una oportunidad para alinear tus pensamientos, emociones y acciones con aquello que quieres atraer. El poder de la manifestación no solo reside en el universo, sino en ti. Tú tienes el poder de transformar tu vida, de co-crear la realidad que deseas y de vivir en plenitud y felicidad. Cree en ti mismo y cree en la magia de lo que puedes manifestar. Espero que este mensaje ampliado te inspire y motive a creer en tu propio poder para manifestar tus deseos. El universo está listo para sorprenderte. Siéntate en un lugar tranquilo y cómodo, donde no te interrumpan. Cierra los ojos suavemente y respira profundo. Esta meditación está diseñada para ayudarte a alinear tus pensamientos, emociones y energía con tu deseo más profundo y acercarlo a tu realidad en siete días. Inhala lenta y profundamente por la nariz, llena tus pulmones, sostén por unos segundos y luego exhala por la boca, liberando toda la tensión acumulada. Hazlo tres veces más y con cada exhalación permite que tu cuerpo se relaje aún más. Imagina que estás en un lugar que te hace sentir en paz, un espacio donde te sientes completamente a salvo, cómodo y libre. Puede ser una playa, un jardín, la cima de una montaña o incluso una habitación que te transmita seguridad. Nota los detalles a tu alrededor, la temperatura del aire, los colores, los sonidos. Permítete sumergirte completamente en este lugar. En este lugar tranquilo, comienza a pensar en aquello que deseas manifestar. Trae a tu mente ese deseo como si fuera una película que se reproduce frente a ti. Obsérvalo con todos los detalles posibles. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente tener eso que deseas? Siente la emoción, la alegría y la gratitud de ya tenerlo en tu vida. Imagina que tu deseo está representado por una esfera de luz brillante y cálida que flota frente a ti. Puede ser del color que tú quieras, un color que te inspire confianza y tranquilidad. Esta esfera de luz contiene toda la energía de tu deseo, todo lo que quieres atraer. Ahora, con tu siguiente inhalación, comienza a atraer esa esfera de luz. De luz hacia ti. Al inhalar, siente cómo la luz se va acercando cada vez más a tu corazón. Al exhalar, siente la gratitud y la emoción de tener ya cumplido tu deseo. Continúa atrayendo la luz hacia ti con cada inhalación, sintiendo cómo tu corazón se llena de esa energía. Cuando la esfera finalmente toque tu pecho, siente cómo se fusiona con tu corazón, llenándote de una calidez y una energía expansiva. Imagina que esa luz se extiende a cada rincón de tu ser, iluminando todo tu cuerpo con el brillo de tu deseo cumplido. Siéntete lleno de alegría, amor, gratitud y certeza de que lo que deseas ya es una realidad. En este estado de paz y gratitud, repite en tu mente o en voz baja estas afirmaciones poderosas. Estoy alineado con el universo y todo lo que deseo fluye hacia mí. Soy merecedor de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme. Atraigo abundancia, amor y oportunidades cada día. Mi deseo ya está manifestado y lo recibo con gratitud. Repite cada afirmación con confianza, sintiendo la emoción que cada palabra genera en tu ser. Permite que la energía de estas palabras refuerce la certeza de que tu deseo ya está en camino. Ahora, con tu deseo manifestado en tu interior, imagina que esa luz dentro de ti comienza a expandirse. visualiza que esa energía de tu deseo se envía al universo con amor y gratitud, sabiendo que todo está alineado para que se manifieste en el momento perfecto. confía en que el universo ya está trabajando a tu favor y suelta cualquier apego al resultado. Imagina que esa energía se transforma en mariposas de luz que se dispersan hacia el cielo, llevando tu deseo hacia su manifestación. Toma tres respiraciones profundas más conectando con tu cuerpo, con tu respiración y con este momento presente. Cuando te sientas listo, comienza a mover lentamente tus manos y pies y cuando abras los ojos, hazlo con una sonrisa, sabiendo que lo que deseas está más cerca de ti que nunca. Recuerda que esta energía de gratitud, amor y certeza es tu aliada durante los próximos siete días. Vuelve a esta meditación siempre que lo necesites para mantenerte alineado y en paz con tu deseo. Termina tu meditación repitiendo suavemente, gracias, gracias, gracias. Todo lo que deseo fluye hacia mí con facilidad y gozo. Recuerda, el poder de manifestar está en ti y comienza cuando decides career, en tu capacidad, para crear la vida que mereces. Durante estos siete días, sigue este camino de claridad, gratitud y confianza y verás cómo el universo comienza a moverse a tu favor. Cada pensamiento positivo, cada acción inspirada y cada momento de gratitud te acercan un paso más a la realización de tu deseo. Así que no esperes más. El momento es ahora. La vida está llena de posibilidades y tú eres el arquitecto de tu propia realidad. Cree en ti, sigue adelante y todo lo que sueñas se hará realidad. Si este mensaje te ha inspirado, dale like, comparte y comenta tu experiencia con nosotros. Quiero saber cuáles son tus sueños y cómo planeas manifestarlos. Suscríbete a este canal para más consejos, meditaciones y mensajes llenos de inspiración para ayudarte a vivir la vida de tus sueños. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización y únete a esta comunidad de personas que creen en el poder de la manifestación y el crecimiento personal. Vamos juntos a transformar nuestras vidas y a traer toda la abundancia y felicidad que merecemos. Gracias por ser parte de este viaje. Miles de bendiciones.